bueno saludos a todos estamos en otro vídeo de jorlando profesor y por fin ya estamos en año nuevo ya estamos en enero y lo prometido es deuda así que hoy vamos a saber quién es el ganador del concurso quien se va a llevar pues ese manual que estamos sorteando y precisamente pues hoy vamos a hablar pues de todo lo que conlleva ese manual y bueno sobre lo que es la seguridad operativa de los vigilantes de seguridad así que para eso que es mejor que tener con nosotros que al autor del propio manual que hemos tenido así un poco como en secreto estos días mientras que preparamos todo y hoy pues hoy lo que vamos a hacer es pues dar toda la información que tenemos sobre lo que es el manual que al fin y al cabo estamos hablando pues también del día a día del vigilante de seguridad y más en estos tiempos en que estamos viviendo así que bueno pues está ahora mismo conmigo ya lo estamos viendo aquí a don indalesio y bueno ya lo tenemos aquí en pantalla buenas tardes aquí ansioso por conocer quien ha tenido la suerte de quedarse con el cuaderno de seguridad que se estaba sorteando porque bueno esto como una como una como un bebé que se tiene que uno lo está cuidando y que en este momento ha venido a luz y lo que mejor dicho a través de las ondas y lo vamos a conocer tanto al ganador como los cuadernos de seguridad que tanto se ha hablado y he tenido muchos whatsapp preguntando dónde cómo de qué va el asunto etcétera etcétera bueno pues yo creo que primero vamos a ver ese vídeo ahí que hemos preparado de bueno pues hablando un poquito de lo que es el manual y bueno vamos a verlo y una vez que lo veamos pues lo comentamos y ya entramos en profundidad en lo que es el tema de manual así que voy a explicarle un poquito de qué consiste el manual y y ahora lo comentamos bueno voy a quitarme voy a quitarme la ropa porque si no de esta manera pues no se puede ir a todos estoy aquí para presentarles este manual que va a hablar de cuatro cosas importantes y fundamentales no sólo se va a hablar sobre los EPIs los equipos de protección individual sino también tiene un apartado que es de legislación toda la legislación que acompaña a esa protección individual de cada uno de los vigilantes de seguridad o de cada uno de los trabajadores ya sea también funcionarios públicos porque es un manual que está abierto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado a las fuerzas y cuerpos de seguridad autonómicas policías locales y por supuesto dirigido especialmente también a los vigilantes de seguridad y a lo que es el sector de la seguridad privada por toda la información que nosotros recibimos como formadores nos damos cuenta de que la demanda de los vigilantes de seguridad no tenemos formación acorde a nuestro puesto de trabajo las materias que se nos dan no tienen nada que ver con nuestro puesto de trabajo o que también otra de las quejas porque esto es un cúmulo de quejas es que la formación que se nota es anticuada y no está adaptada a los nuevos tiempos en este manual está adaptado a los tiempos no solo en equipos de protección individual sino también en aspectos también de legislación y aparte de los equipos de protección son los aspectos sanitarios que son muy importantes sobre todo en la época en que estamos viviendo los aspectos sanitarios y por supuesto que no olvidamos los protocolos profesionales sobre todo en este tiempo que estamos viviendo o sea que resumiendo tenemos equipos de protección individual tenemos los protocolos sanitarios los protocolos profesionales y por supuesto la legislación que acompañen a todo lo que es la seguridad del vigilante de seguridad del profesional de la seguridad sea público o privado cuando desarrolla su trabajo en su puesto de trabajo este manual por supuesto como estamos viendo aquí empieza hablando de una jurisprudencia y por supuesto dentro de lo que es la jurisprudencia está hablando ya de sentencia del tribunal supremo cuando hablamos de los EPI de equipos de protección individual no solo estamos tratando bajo el punto de vista de los tiempos sanitarios que estamos viviendo sino de todos los equipos de protección individual y es un manual que está totalmente rodeado de fotografías y de explicaciones sobre la utilización manejo protección tanto a nivel jurídico legal como sanitario y los protocolos profesionales lo que le estoy enseñando ahora este cuaderno que estamos viendo ahora es específico para la definición de lo que son los equipos de protección individual a nivel sanitario o a nivel de protección total del profesional de la seguridad por eso no sólo hablamos del aspecto sanitario sino también del aspecto de protección el vigilante de seguridad desempeña sus funciones en su puesto de trabajo de vigilantes de seguridad eso no quiere decir que por llevar un equipo sanitario pues se deba de estar desprotegido de su equipo habitual de protección y eso es lo que estamos viendo aquí en estas imágenes y la explicación de todo detalladamente de el equipo de protección que debe de llevar ese vigilante por ello entramos en este mundo de los equipos de protección individual que algunos le podrá parecer a lo mejor demasiado equipo y a otros no pero eso dependerá de la función de seguridad ciudadana que haga el vigilante de seguridad además como he dicho en un principio este manual está abierto para las fuerzas y cuerpos de seguridad y no está prohibido entre otras cosas tampoco que el vigilante de seguridad vaya desprotegido o no tenga que utilizar algún que otro equipo sabemos de que hay muchos servicios que ya no sólo se lleva el chaleco antibalas o el chaleco anti pinchazos y anticortes sino que en servicios como de eventos o de espectáculos los vigilantes de seguridad también llevan su casco de protección y por supuesto también por qué no llevar pues cualquier otro tipo de refuerzo en protección ya sean rodilleras coderas o espinilleras para proteger al vigilante de seguridad en su actuación proteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado o proteger las policías locales o policías autonómicas durante el desarrollo de su profesión no olviden de que este es un manual general que sirve para todos y no es que sea una cosa exclusiva del vigilante de seguridad como tampoco es exclusivo de las policías por supuesto cuando hablo de la seguridad privada me refiero a toda la seguridad privada a los vigilantes de seguridad y por supuesto no olvidamos al guarderío sirva hacia aquí como ejemplo como tampoco olvidamos los dispositivos de control no olvidamos de lo que son por ejemplo los medios de protección no letales o lo que se llaman armas no letales como estamos viendo aquí por supuesto tampoco dejamos atrás los tipos de contención o los medios de contención pero no sólo que hablemos de que existe sino explicamos cómo es el uso para que es el uso de cada uno de ellos esto es lo que no te enseñan en los centros de formación y esto es lo específico lo que tiene este manual es que te lo estamos explicando adaptado actualizado para tu puesto de trabajo y te estamos contando lo que no da tiempo de contar en los centros de formación masificados por supuesto seguimos con los medios de control todo tipo de defensas de tamaño de longitud de sean prohibidas o no para unos cuerpos o sean permitidos para otros cuerpos los táser la de todos los sistemas de protección sean las bolas o sea pues cualquier bastón policial que utilice tanto en seguridad privada como en las fuerzas y cuerpos de seguridad por supuesto en los dispositivos no letales nos vamos a dejar atrás pues desde las pelotas de goma otros proyectiles que se están utilizando en la actualidad así como son bastones eléctricos táser en fin etcétera etcétera y luego ya por último pues entrando ya en lo que son pues los equipos letales ya sean volvemos a repetir ya sean para las fuerzas y cuerpos de seguridad o sea para la seguridad privada recuerden que la licencia de arma del vigilante de seguridad sirve para cualquier tipo de arma que autorice el ministerio del interior a utilizar por eso hay vigilantes de seguridad que hacen protección de buque y utilizan armamento de guerra y sin dejar atrás por supuesto las armas reglamentarias básicas del vigilante de seguridad bien sea la escopeta o bien sea el revólver bueno para no extenderme mucho estamos hablando de un manual el más completo que existe hoy en día en el mercado realizado por expertos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado concretamente este manual está realizado por el sub inspector y gran amigo nuestro el señor don indalesio que es su inspector del cuerpo nacional de policía y que aparte toda la experiencia que tiene dentro del cuerpo de la luz cuerpo nacional de policía es instructor policial pero al mismo tiempo es instructor de seguridad privada con más de 30 años de experiencia así que te estamos recomendando un manual hecho por profesores del sector de la seguridad que están en activo como puede ser en mi caso en lo que es la seguridad privada y que son varios ojos y varias mentes diseñando el más actual manual que hay en el mercado donde no sólo sirve para personal operativo de seguridad sino sirve también para profesores y centros de formación y eso lo podéis conseguir aquí en training táctico centro de edición de temarios y manuales que hemos realizado moderno actual y que toda la información que vas a encontrar aquí ya te vuelvo a decir no lo vas a encontrar en ningún otro manual porque esto está hecho por gente apasionada de la seguridad por los apasionados de la seguridad y donde está toda la información necesaria actual y vamos y que hoy en día debería de usarse en todos los puestos de trabajo y este es sólo el primer manual que estamos hablando de de los EPI los equipos de protección individual pero este manual completo consta de cuatro tomos como hemos dicho al principio ahora aquí sólo hemos descrito el de equipos de protección individual te lo vas a perder si quieres complementar tu formación si quieres dar el salto que necesitas si eres por ejemplo mando intermedio o si eres vigilante de seguridad y de verdad quieres hacer una carrera dentro del sector te falta ese impulso esa chispa ese impulso de formación que estos manuales te van a dar y que al final del esto es una primicia también que estamos haciendo si adquieres el manual completo con las con los cuatro apartados que hemos dicho el apartado sanitario el apartado jurídico y como honor que estamos hablando aquí presentando ahora que es el de equipo de protección individual si sigue todo el manual completo al final tenemos una sorpresa preparada que es poderte certificar en esos conocimientos y eso va a ser una catapulta para tu carrera profesional claro esto sólo está reservado para aquellos que de verdad quieran crecer dentro de su profesión porque te va a servir sobre todo para poder tener la seguridad de lo que estás haciendo es correcto porque tienes la información 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 es poder si tienes la información sabrás con esa información dirigir a un buen equipo de trabajo y esta información te la va a dar este temario hecho por ya te digo por profesionales con de tanto de la fuerza y cuerpo de seguridad del estado como del sector privado con más de 30 años de experiencia en el sector te lo vas a perder bueno pues ya estamos de vuelta así que vamos ahora pues a hablar de este cuaderno de seguridad que que estamos sorteando hoy así que antes del sorteo pues vamos a hablar un poquito de y que mejor que no lo explique pues de indalesio pues que en fin hay que decir todo la verdad y es que fue una una maravillosa idea que que bueno que va salió de orlando y sacar algo que pudiera estar de interés para la para los oyentes suyos para los oyentes de este grupo y que mejor que algo que estuviera muy relacionado como conoce a él y conozco yo también la realidad de la del sector y la falta de formación que hay pues pues por qué no un manual que hable de la forma y la manera que se debe trabajar una manera del trabajo de seguridad que hay muy pocos en este sector y entonces pues bueno yo tengo mucha documentación he elaborado unos cuantos manuales temarios para academias y también para difusión y no me puse a trabajar sobre un manual sobre algo muy actual como es el problema de la pandemia el problema este de la del trabajar en medio de un ambiente de infección en medio de una circunstancia muy peligrosa y encima en medio de unas circunstancias profesionales bastante malas ya que la protección de el riesgo laboral es en el sector tanto público como privado de la seguridad es bastante escasa casi no se tenía en cuenta y últimamente se comienza a hablar algo de ella pero se habla muy poco solamente los profesionales los que viven en la seguridad conocen las necesidades que tienen entonces claro el tema bastante denso y bastante difícil de comprender porque se ha creído que las incidencias del vigilante de seguridad o del profesional policial surgen y tienen que ser así porque siempre ha sido así y no se ha pensado en cambio me refiero a que los riesgos en los que los vigilantes sucumben los policías sucumben en un accidente de tráfico en un tiro fortuito o en este caso de una infección por problemas de no tener las debidas precauciones o los medios adecuados para protegerse en unos tiempos como decimos en el manual en estos tiempos de pandemia y me puse a redactar lo que en principio la Organización Mundial de la Salud dice lo que se puede entender de la legislación española en materia de riesgo de protección de riesgos laborales y de la realidad del sector de la seguridad lo que está ocurriendo en el sector de la seguridad aquí se trata de tapar todo y de que mira para otro lado y nuestros técnicos que son los que tienen que decidir qué tipo de riesgo existe qué nivel, etcétera, etcétera pues desgraciadamente no podemos contar con ello porque el sueldo lo alcanza desde la propia administración o de la propia empresa de seguridad por lo tanto para ellos nunca será suficiente riesgo y no será nunca suficientemente necesario el uso de los medios adecuados medios de protección adecuados bueno, pero para eso estamos nosotros para denunciar para sacar de ese cajón del recuerdo del olvido toda esta circunstancia y todo esto está vertido en una documentación que se ha terminado de llamar temario de seguridad sobre o en época de pandemia lo que es la manera en que trabajan los profesionales de seguridad en estas épocas en la que una infección como es el virus pero podría ser cualquier otro como el virus el SARS-2 o cualquier otro virus sería el peligro más eminente claro, nos encontramos con bellitas circunstancias que nuestro trabajo implica una serie de medios que tenemos que llevar encima al objeto de atender otras circunstancias que son inherentes al trabajo de seguridad esto es desde una linterna hasta el desenfundado de un arma entonces como llevamos como lo se organiza como se orquesta todos estos medios pues en el texto lo ponen y además lo dividimos en cuatro cuatro cuadernos de seguridad que habla de los cuadernos de seguridad de cuatro fases cuatro apartados importantísimos el que el cuaderno de seguridad que en este momento está en sorteo nos está hablando sobre los equipos de equipos de protección los equipos de protección que debe llevar un profesional de la seguridad o que debe tener previsto para llevar un profesional de la seguridad tanto más importante que un casco de obra tanto más importante que un arnés de un obrero que está en una construcción ¿por qué? porque si vemos las estadísticas vemos que las agresiones que sufren los vigilantes de seguridad son mucho más continuas mucho más frecuentes que muchos otros sectores donde está muy bien regulado lo que es los riesgos laborales aquí en el sector de la seguridad solamente se ha cogido un manual tipo porque son todos iguales de protección de riesgos laborales se ha sustituido el señor que está sentado le ha puesto un gorro y una defensa en el costado y ha dicho que eso se llama manual de prevención de riesgos laborales del vigilante o del profesional de la seguridad pública o privada y nada más lejos de la realidad y esa es la a eso sale el paso este manual que está compuesto por cuatro cuadernos de seguridad el primero habla de los equipos habla del primero el equipo y porque aquello de que era en tiempo de pandemia sacamos el EPIC el primer EPIC todo el mundo habla del EPIC y todo el mundo lo relaciona con problemas sanitarios y efectivamente es que los sanitarios tienen ahí la prorogativa y ahí no podemos ni siquiera toserles porque ya ves nos hemos quedado en los agentes de seguridad para el cajón desastre nosotros que estamos parando que la gente llegue a los hospitales resulta que no somos gente de primera línea de pandemia así lo han estimado las autoridades sanitarias tal es normal no eran la autoridad de seguridad la autoridad sanitaria la autoridad sanitaria que demonios sabe de como se enfrenta un vigilante de seguridad a un policía a alguien presuntamente infectado que no admite razones que hay que detener que hay que tener un contacto más que cercano mucho más cercano que mucho sanitario a sus enfermos pero eso no lo entiende la persona de sanidad y por lo tanto seremos nosotros los entendidos los que hemos llevado décadas viendo y sufriendo estas necesidades y ahí están plasmadas el primero de los equipos es un equipo episanitario equipo se llama equipo de protección individual protección individual protección de qué bueno es que protección sanitaria entiende todo el mundo bueno es de protección los sanitarios eran para no contagiarse de virus y de bacteria y de otras enfermedades pero y el vigilante de seguridad no el vigilante de seguridad también claro el vigilante de seguridad también porque se tiene que dar de torta con el individuo que viene cabreado a las urgencias pero además tiene que darse de torta también con el virus que está depositado en un depósito mal cerrado a 12 metros de donde se encuentra el vigilante de seguridad y el vigilante de seguridad ve como los médicos pasan con mandiles con monos completos con máscaras con gafas con guantes y el hombre o la mujer vigilante de seguridad apenas le han dado una mascarilla si no se la ha tenido que coser su señora esposa durante la noche anterior porque ni siquiera ni la presa de seguridad ni los hospitales se la han dado que si se la vienen dando últimamente pero siguen sin comprender la necesidad de que los vigilantes de seguridad si se ponen un mono o si se ponen una máscara pierde visión pierde capacidad de actuar para realizar su función que su función no es operar no es quitar virus no es sanar a una persona su función es que alguien no entre e impida que los médicos hagan su función claro y eso ¿cómo se hace? pues se hace hombre esperemos que todo se resuelva con la palabra pero sabemos que un porcentaje importante importante porque uno solo ya es bastante pues se llega al cuerpo a cuerpo se llega al contacto físico y sabemos lo que está ocurriendo se escupen se tosen sobre los vigilantes de seguridad pues simplemente como amenaza y en alguna ocasión porque todavía no sabemos la estadística de vigilantes que han perecido en actos de servicio por motivo del COVID ya aparecerán ya alguien la dirá y sabremos cuánto han muerto y cuánto han muerto porque no llevaban o se han enfermado y han quedado muy mal porque no llevaban los equipos de protección adecuados los equipos de protección sanitarios los equipos de protección de defensa que son los guantes de protección de protección anticorte porque no es antivirus solo el vigilante no solamente le ataca el virus le ataca un señor con un cuchillo también que seguramente al médico no lo ataca como médico y elementos pero los vigilantes si recibimos ataques de ese tipo un chaleco antitrauma anticorte cuando no balístico porque si efectivamente son apuñalados si son disparados si son golpeados y por eso necesitan llevar un casco antitrauma como llaman las unidades de policías que se tienen que enfrentar a situaciones donde lanzan ladrillos donde golpean con palos etcétera etcétera de defensa defensa de la integridad física de protección de la integridad física y luego tenemos un tercer serie de elementos que son elementos coercitivos y dicen no no pero es que eso para imponerse a la gente no 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 es que el vigilante no se va a imponer a nadie ni el policía se impone a nadie quien se impone son los ciudadanos que han puesto en las manos del policía o del vigilante de seguridad la capacidad de mantener el orden y el orden lo ejerce en nombre de esos ciudadanos que se lo han puesto ahí por lo tanto lo que hace el vigilante lo que hace el policía en ese caso solamente es cumplir o hacer cumplir la ley en nombre de los ciudadanos y en nombre de los ciudadanos cuando una persona quiere usar una fuerza para lograr unos objetivos particulares en contra de los intereses de la mayoría de las personas incluso contra la exponiendo en peligro la integridad física del vigilante que está actuando como dispositivo de seguridad y de las personas que está protegiendo que es su obligación pues deberá ejercer una defensa coercitiva en proporción a la fuerza que se realiza en contra de los derechos y la libertad de las personas y es su obligación hacerlo pero no con las manos vacías será con una serie de medios y ahí tenemos los medios que por una parte son medios de control como son los grilletes los medios de digamos de contención no letales que son aquellos que vamos a usar tratando de evitar un mal irremediable como puede ser quitar la vida de una persona y aquellos que por su naturaleza por la naturaleza del ataque son necesarios utilizar como son las propias armas en este caso letales porque el ataque es letal y de todo eso le dará cuenta a la ley por supuesto como dará cuenta un médico cuando corta una pierna y no tenía que cortarla y dará cuenta de eso al juez porque no así es la ley y así es como tenemos eso no está escrito en ningún sitio no se ve en ninguna parte nadie lo expone una cosa porque no le interesa no le interesa que el sector privado de la seguridad tenga unas capacidades y unos medios sobre lo que pudieran tener las policías otros porque se cree que le evitan y dice que los vigilantes no pueden tener esos medios porque no le evitan como los policías como si esto fuese una cuestión de saber quién la tiene más grande esto es simplemente una circunstancia laboral que previene que el vigilante de seguridad o el policía sea víctima de una digamos de un riesgo propio de la profesión un riesgo propio de la profesión y para eso los la empresa de seguridad la administración que contrata a la policía le provee de los medios necesarios y lo tiene que arbitrago en función de la ley y no hay nada más y ahí es de lo que habla este primer cuaderno que se está o que se va a sortear sobre los medios que tenemos visibilizarlo hablarle de como cosa normal hoy día que está tan tan en vigo eso de visibilizar las cosas pues visibilizar que el vigilante de seguridad es una persona es un trabajador y tiene derecho a la protección de los riesgos que su labor de profesional tiene y que son reales luego hay otro tres temarios por una parte claro todo esto tiene que estar sustentado en una base legal hablamos de la base legal donde se sustenta que dice cómo se interpreta por qué no se hace caso de lo que dice la Organización Mundial de la Salud o de lo que dicen las otras policías que ya lo están realizando por qué en España no se hace porque en España la seguridad se ha quedado en unas cananas de cuero derecho de la época de Pancho Villa un revolver absolutamente ineficaz desde el punto de vista de la seguridad no estoy hablando de puntería ni nada de eso y sin embargo otras policías como la francesa otra policía privada otra seguridad privada como la francesa que al parecer ni siquiera había despegado cuando ya en España existía una gran profesionalidad en el mundo de la seguridad privada y que sin embargo ahora mismo está por encima de los vigilantes de seguridad en España porque no le ponen límites en lo que se llama a los medios a los medios que componen los equipos de protección individuales bien sea los sanitarios bien sea la defensa los medios de control y los medios coercitivos que para eso se tienen y no hay que avergonzarse la cosa está clara o se tiene o no se tiene y pasamos al mundo de lo que es la pandemia así es una gran desconocida que es lo que tenemos que tener en cuenta alguno en su lugar de trabajo sea una empresa de seguridad sea una zona de cámara sea en el cuarto que llaman departamento de seguridad ¿saben cómo se limpia ese cuarto cuando pasan detenido por ahí? ¿está seguro que se siguen los protocolos adecuados? ¿cuántas veces alguien ha pensado en limpiar su defensa su bastón de seguridad su grillete después de colocárselo a un individuo que no sabe si está o no está contaminado? ¿cuántas veces el patrullero de un poliindustria o de una urbanización tiene conocimiento cuántas veces limpia su coche si lo limpia adecuadamente? ¿si siguen en un protocolo que dice las autoridades de la Organización Mundial de la Salud que se debe de seguir para limpiar esos vehículos después de haber sido trasladado un detenido sospechoso de estar infectado? nadie sabe nada nadie le dice nada a los vigilantes lo mínimo posible estamos todavía en época donde se le decía recuerdo ya a los policías que si señor siga tu cabo es lo que tiene que decir y no se deja pensar y el policía era un militar que no pensaba y que seguía las órdenes de sus superiores y punto ¿cuánto tiempo ha pasado? 40 años tenemos una policía eficaz mal pagada aprovecho las circunstancias siempre para decirlo porque así es muy papuleada por el gobierno pero tenemos una policía que muy eficaz muy funcional una de las instituciones mejor mirada por los ciudadanos y más prestigiosa de Europa de las instituciones españolas eso ha pasado ha evolucionado pues el mundo de la seguridad ha evolucionado paralelo con la seguridad privada ha evolucionado paralelo a la seguridad pública y es una un complemento o sea el futuro de la seguridad no se concibe sin la seguridad privada hagamos lo que queremos hacer es inconcebible sin la actividad de la seguridad privada no hay dinero suficiente para pagar las necesidades de seguridad que en el futuro vamos a tener y por lo tanto será la actividad privada la que trabaje la que pague su seguridad y eso nos apoyemos nos beneficiamos todos los ciudadanos y finalmente los protocolos de actuación no existen en ningún sitio nadie le dice ni siquiera en la academia de policía excepto algunos cuantos que hemos ido dejando una estela y en esa estela algunos han aprovechado y han copiado y han trasladado a la academia he visto alguna ocasión como ciertos protocolos que ya trabajábamos en la práctica en ciertas comisarías locales luego fueron llevados a la academia de Ávila o otras academias de policía lo cual está muy bien para eso está para que los compañeros copien lo que está bien y saquen adelante esta mejor policía que queremos todos pues lo mismo pasa en seguridad privada no existe y nosotros hemos puesto en la ventana para que todo el mundo lo vea como son los protocolos como se deben actuar que se debe hacer está claro que partimos de una situación absolutamente mala una situación bastante mala en el sentido de que nadie se quiere gastar dinero todo el mundo quiere tener seguridad me refiero a los empresarios las empresas los incluso los administraciones quieren tener seguridad seguridad privada por dos euros quieren tener seguridad privada gratuita quieren tener seguridad privada muy barata y la seguridad privada no es barata la seguridad privada es cara y se tiene que pagar lo que vale y eso hay que empezar a admitirlo desde ya el que quiera tener seguridad aparte de la seguridad que le proporciona la policía se lo tiene que pagar y es cara y es cara porque ahí hay también personas seres humanos trabajando y hay que protegerlos también y si se tiene que pagar lo que se tiene que pagar se hace punto y si tiene que poner dos vigilantes en vez de uno es porque el nivel de riesgo exige que hayan dos vigilantes como hay dos policías como en la policía aunque se ha intentado hacer otra cosa en alguna ocasión en la unidad mínima de actuación es el binomio dos vigilantes como mínimo dos policías como mínimo y se tendrá que tener los medios adecuados y las empresas de seguridad o la habitación se tendrá que gastar la pasta lo que no puede ser lo que ha ocurrido lo que ha pasado en esta pandemia que los vigilantes de seguridad y muchos policías se han tenido que rascar el bolsillo de su ya escuálido y se han tenido que comprar la mascarilla porque si no caían víctimas del riesgo al que les ponía la administración y la empresa y de ahí esa especie de debate que hay en la sociedad por lo menos en el mundo de la seguridad pública y privada sobre ese abandono en que se encuentran los profesionales de la seguridad los agentes como es el término que utiliza Europa los agentes de seguridad públicos o privados aquellos encargados por ley de hacer cumplir la ley entre ellos los vigilantes de seguridad que existe una ley efectivamente para eso pues tenemos que tener la cobertura a nivel de protección de riesgos laborales que tienen todos los trabajadores y si eso cuesta dinero pues se tendrá que gastar el dinero y hay que decirlo allá donde vayamos y por eso están los medios por eso ocultan todas estas cosas porque no quieren que salga la luz no quieren que sigamos siendo los pisaterrones que existían en la policía en aquella época de los 80 los pisaterrones actuales de la seguridad privada que no piense que haga y obedezcan y puro y punto perdón porque si no le le reciendo el contrato está la coacción y así lo tiene atemorizado y no nos queda otro remedio que aquellos otros que no tenemos esa espada de Damocle pues nos convirtan un poco en voz de este sector que tengo la suerte de conocer y donde tengo grandes amigos y donde hay grandes profesionales de la seguridad igual que hay muchos chapuceros Interesantísimo esto estaba viendo mientras estabas hablando estaba buscando una noticia con la cual me desperté esta mañana voy a ver si la puedo poner para que lo vean todos porque si alguien pensaba de que esto de los medios de protección sobre todo en la situación que estamos viendo hoy en día esto se iba a acabar pues según esta noticia me parece que esto se va a quedar durante mucho tiempo y vamos es una fuente oficial aquí tenemos lo estoy poniendo aquí ahora esto es el confidencial digital y dice la noticia dice lo siguiente alerta a la guardia civil cada vez habrá más pandemias y alguna podría ser devastadora eso lo acaban de decir y bueno dice que el centro de análisis y prospectiva advierte de que las nuevas vacunas no van a poder erradicar las enfermedades y que estas enfermedades van a buscar su refugio en lo que es en los animales y bueno y se lo dice la guardia civil como lo dijo la policía nacional allá por diciembre y además emitió un pdf informando de una serie de medidas preventivas para atender la pandemia para atender el covid antes mucho antes de que se supiera nada del tema y sin embargo lo que hicieron fue destituir al jefe de policía que tuvo la osadía de sacar que había que proteger a los policías y así estamos si no protegemos a quien nos protege que futuro va a tener la sociedad era muy gracioso que cada vez que algún de ese comité de cuando estamos hablando de la época en que estamos todos confinados del confinamiento propiamente dicho y cada vez que algún jefe tanto de la guardia civil o de la policía decía algo que no interesaba de repente como que desaparecía y ya no salía más en televisión se hacían unos cambios ahí inmediatamente de eso se va a hacer esa es esa es una maniobra eso es lo que lo que está ocurriendo y por eso es tan importante que salga la luz a través de estos grupos como el tuyo como este grupo de apasionado por la seguridad que me gusta mucho ese ese nombre porque realmente hay que tener pasión por la seguridad para aguantar lo que hay que aguantar en este sector si es verdad que es un sector muy complicado porque bueno supongo que a ti también te habría llegado como a mí pues muchos comentarios de compañeros que estaban con las manos desnudas y sin mascarilla pues atendiendo lo que los otros profesionales de otros sectores que estaban al lado de ellos pues iba con un equipo de protección individual digamos que bastante completo que bueno sabemos que los sanitarios también tuvieron sus problemas en su vida y si ellos mismos se fabricaban sus propios también equipos de protección individual porque no había para todos pero que han estado en primera línea incluso cuando es una especie de digo que hay vergüenza hay una especie de vergüenza a a pedir lo que por el derecho nos pertenece pedir el derecho de protección de que seamos protegidos es una vergüenza porque yo cuando hice las primeras fotografías de policías con un overall que es el mono enterizo de protección y que me decía pero bueno y por qué pone la cómo va a poner la pistola por fuera porque cómo va a tener la defensa por fuera y bueno entonces cuando haya que detener a una persona pues ya que realiza la función nuestra de seguridad que tenemos que decir al individuo que para este momento que yo me abra el mono para sacar la defensa no comprende usted que este mono es para protegerme yo yo como persona yo como trabajador luego después tenemos que hacer como hacen los sanitarios como hacen los bomberos cuando atiende una emergencia epidemiológica radioactiva etcétera etcétera que hay un protocolo para quitarme este mono para quitarme estos medios y los medios que he utilizado deben tener un protocolo de limpieza no limpieza para que esté limpio satinado sino limpieza para quitar los virus para quitar las bacterias etcétera etcétera de aquello que yo he usado para poder ejercer la función que me tiene encomendada por ley el nombre de los ciudadanos de tener una persona custodiar a una persona trasladar a una persona que está infectada que dada la violencia que ejercen los médicos no pueden con ella y tenemos que o que todavía los médicos no pueden hacer nada porque lo tenemos en la calle y tenemos que trasladarlo al centro sanitario ¿quién lo hace? los agentes de seguridad ¿cómo lo hace? con los medios que tiene y si es con los medios que tiene eso es un desatino poco menos como un homicidio porque esto se conoce sabe el nivel de sinistralidad que hay y sigue usted permitiéndolo es lo que hablábamos lo que dicen muchos sindicatos con ellos sindicatos sobre este gran desatino que está ocurriendo porque a lo mejor lo escogió en marzo pero no estamos en marzo estamos en enero de 2021 ¿cuántas empresas de seguridad se han provisto de los medios adecuados sabiendo que la pandemia todavía va a durar bastante y como dice esta noticia de la URCB esto si acaba va a tener seguramente una continuidad corto medio o largo plazo y tenemos que estar preparados para otra circunstancia de este tipo y quienes están en la calle somos nosotros y quienes están en la calle lidiando con la gente la mayoría personas excelentes pero siempre va a estar que haya uno y ese uno de contigo y eres tú el que está en la puerta eres tú el que recibe los esputos eres tú el que recibe la tos del individuo hecha con toda la voluntad eres tú el que está en ese cuerpo a cuerpo de la persona que se te encara y a 5 centímetros de tu boca de tu nariz de tus ojos suelta frase y con esa frase pues suelta los virus las bacterias y todo lo que tenga suelta porque estamos hablando de un virus un virus mortal con un nivel de letalidad terrible pero es que esto no es nuevo no es nuevo el policía que se infecta de ya enfermedades radicadas en España pero que vuelve con esto del mundo de la inmigración etcétera etcétera no es la primera vez me acuerdo en la época en los años 80 cuando se estaba hablando del SIDA que no se sabía cómo se transmitía era pánico lo que sentíamos los policías cuando teníamos que intervenir en situaciones donde presentíamos presumíamos sospechábamos que había un problema de SIDA claro entonces no teníamos nuestro conocimiento entonces quien los tenía no nos lo había dicho porque seguro que había gente que tenía estos conocimientos pero hoy día los tenemos y hay que reivindicarlo y hay que anunciarlo y hay que publicarlo en estos textos que vamos a publicar para que la gente lo vea compare lo use y lo lo reclame porque muchas veces el conocimiento también es bastante amplio hay muchos compañeros esto no es nada esto es total que más da si no pasa hasta ahora ¿por qué va a pasar? pues mira van por cerca de 60.000 muertos en España digamos lo que hay por ahí acaba de fallecer también un policía nacional miembro de la unidad de intervención que fue a Canarias para atender el tema este de la llegada de las pateras y después de estar en contacto con los extranjeros pues ha fallecido y bueno que también están ahí en primera línea sin ningún tipo de protección porque yo no veo que tenga ningún tipo de protección cuando lo vemos por las imágenes por televisión no hay y ha pasado 30 años yo todavía tenía flequillo recuerdo y en Arguineguín en 1987 en Arguineguín apareció una de las primeras cayucos que se dice en Canarias cayucos en aquellas costas y nos mandaron una patrulla de policía que había éramos dos en un talbo y fuimos para allá y había aquella cayuca aquella pobre gente que habían aparecido por allí salvado las aguas porque solamente por los vecinos del cielo se salvaron entonces no es tan mafia como hay ahora que te llevan la gente hasta tu casa y me acuerdo de recoger a la gente con la mano subirla y entonces decirnos no dieron ni guantes ni nada no sabemos si esta gente porque claro en esa época todavía y todavía ahora se ponían 25 vacunas para ir a África para ir a un país de África y eso lo sabíamos porque hay muchos compañeros que trabajan en las embajadas de esos países y se van a ir citadas con las manos agarrando al pobre hombre a la pobre mujer para que pasara del cayuco al dique y no se cayera el agua porque estaban débiles y lo hacíamos con las manos vacías y con esas manos lavadas o no lavadas porque no te daba tiempo porque de ahí donde iba contra un baño de donde imposible y te atacabas la cara porque te picaba o porque te porque desconocía muchas cosas y con esas manos ibas a tu casa y acariciaba a tu familia pero qué vergüenza más grande que 30 años después todavía estemos diciendo o hablando de lo mismo y que todavía ni la administración ni la empresa de seguridad crean que eso es importante que todavía consideren eso un gasto un gasto que hay que quitar claro es así y eso no es sancionado y como no es sancionado como nuestra unidad de policial de seguridad privada no tienen la capacidad porque ni tienen personal ni tienen medios ni quieren que lo tengan para que no se muevan pueden o deben de sancionar a estas personas que abusan de esta manera y los inspectores laborales deben de comprender que el vigilante de seguridad el policía es un trabajador eso y como tal ustedes tienen una parte importante de responsabilidad en que esta gente se infecte no con la agresión sino que esa agresión logró su objetivo porque yo no tenía casco y me rompieron la cabeza porque yo no tenía un chaleco antibalas y me cortaron las tripas porque yo no pude impedir ese acuchillamiento porque me sajaron las manos cuando lo traté de impedir y claro mientras no haya esa sensibilidad por parte de inspección de trabajo seguridad privada en las unidades policiales etcétera y del propio trabajador propio vigilante de seguridad que exija y reclame en la medida que pueda y que no le corten la cabeza sus derechos pues claro seguiremos de esta manera y de ahí la importancia la gran importancia que tienen estos grupos en este caso tuyo apasionados por la seguridad Orlando y en este caso el compromiso mío contigo y con el grupo y con todos los vigilantes de sacar adelante este manual que yo creo que va a ser muy importante para mucha gente modestía aparte donde yo he plasmado todos mis conocimientos hasta los límites que digamos materiales porque ya sabes que nosotros no somos exactamente portentados entonces entre los límites que hemos tenido y yo creo que es bastante fácil de entender porque está con palabras simples he intentado salir de todo terminología médica jurídica y estúpida pedante y a lo más básico para que los vigilantes de seguridad los policías las personas interesadas en estas cuestiones directores de seguridad técnicos en riesgo laboral que se enteren de una vez dónde está el mar y se dejen de leer libros raros y de cosas raras y bajen a tierra y patrullen con los vigilantes para que conozcan cuáles son sus problemas y son sus riesgos reales bueno pues yo creo que después seguimos hablando un poquito pero creo que vamos a ver quién se va a ganar el el premio y luego ya pues comentamos como los rascados que no haya podido conseguirlo pues que pude hacer pues para conseguir este primer cuaderno que vamos a a sortear así que bueno pues a ver si estamos aquí esta va a ser voy a poner la gafa que hay que ponerse se pierde la vista y bueno pues esto era el el vídeo el vídeo donde se hacía el sorteo el sorteo lo vamos a hacer ahora aquí en directo como estamos viendo en esta página de para revisar los sorteos y donde quedan registrados y guardados y bueno pues en el vídeo se daban las explicaciones había que no simplemente hacer un like a ese vídeo sino que también había que dejar un comentario así que el ganador tendrá que cumplir esa condición sea que haya dejado mínimo un like y que haya también pues hecho un comentario entonces pues bueno pues un una vez enlazado el enlace del vídeo a la página del sorteado que es la página donde se hace los sorteos vemos que hay en este vídeo pues tiene 118 comentarios y 33 comentaristas o sea 33 personas han hecho 118 comentarios y bueno vamos a así le doy a este botón en este vídeo vamos a saber quién es el ganador tienes un un número 1 y un suplente dice por si no se lo grisa pero bueno yo creo que pienso yo que no que no haga falta el suplente que no haya falta el suplente yo he puesto en cero el suplente y he puesto solo el premiado y y bueno vamos a juntamos 1, 2 y 3 y vamos a ver quién le toca voy a darle a elegir al ganador pues 1, 2 y 3 vamos a ver ya está ya tenemos el ganador Octavio Santiago ha sido rápido Octavio Santiago Octavio Santiago sí ganador Octavio Santiago y nos ha dejado aquí vamos a bueno primero vemos que tiene un comentario que bastante largo o sea está muy bien y además ha dado dos me gusta o sea que cumple con todos los requisitos así que pues bueno pues Octavio aquí ya queda grabado queda registrado que se ponga en contacto con nosotros pues para hacerle llegar su cuaderno y ya se suele llegar vamos aquí a guardamos ya el resultado y así ya queda bueno pues ya tenemos ganador ya de del concurso estaba dándole guardar ok ya lo tengo guardado muy bien pues bueno nos queda saber cómo pues claro si yo he participado y bueno llevo aquí pues casi 15 días es expectante a ver si si puedo si me va a tocar no va a tocar el concurso y bueno al final pues no me ha tocado y joder pero es que ahora me voy a quedar después de escuchar todo el vídeo y que me hayan comentado pues el manual y todo lo que tiene yo quiero hacerme con ese con ese manual ¿no? pues entonces pues vamos a explicar un poquillo pues cómo acceder creo que por aquí aquí tenemos esto es vamos a ver si aquí el compañero esta es la la página web donde tenemos colgado lo que es este manual que completo ¿no? el manual completo sería la seguridad en tiempos de pandemia y aquí están los cuatro cuadernos ¿no? que componen sería el manual y el que hemos sorteado hoy lo que hemos sorteado hoy según aquí está el dosier descargable gratuito para que quiera tener información de qué es lo que contiene este primer cuaderno y luego aquí ya tenemos pues lo que es el cuaderno ¿vale? este sería el cuaderno sería simplemente pues entrar aquí en la página web todos nosotros aquí en el cajetín de comentarios de este vídeo vamos a dejar el enlace directo que les va a llevar aquí a la a esta página web para que se pueda descargar pero se pueden descargar el dosier gratuito pues para que vea el contenido y el que Octavio no Octavio le vamos a regalar lo que es este el cuaderno pero para que no le haya tocado en el sorteo pues ya sabe que bueno tiene este primer cuaderno está valorado por 31 euros pero para los apasionados de la seguridad para nuestros seguidores pues lo vamos a dejar a a 9.50 se va a quedar ¿vale? este va a ser el o sea si eres miembro de apasionado por la seguridad en vez de los 30 y pico ese que dijiste queda en 9 9 9.50 a ver bastante interesante de precio y lo no queremos todavía sacar lo que es el el manual hasta no completar los cuadernos por lo tanto ahora te llegarán los cuadernos que faltan para completar y las personas pueden elegir entre va a ser cuaderno por cuaderno periódicamente con capacidades económicas etc etc o ya si quieres bajarse el manual sobre el ejercicio de la profesión de seguridad privada en tiempo de pandemia que compila todas estas variables que hemos hablado de legislación operativa sanitaria operativa táctica y equipo para ejercicio de la función de seguridad en caso necesario oye ahora poniéndote así abusando un poco y poniéndote una prieta un poquillo como porque la gente está viendo lo del trading táctico y dirá ¿cómo definirías qué es trading táctico? el trading táctico en principio está creado como una biblioteca donde para vigilantes de seguridad para el mundo de la seguridad el mundo de la seguridad nace necesariamente de una necesidad vital que es proteger a los ciudadanos mediante en principio se protegía mediante la gente armada y gente de guerra y que poco a poco por el paso del tiempo se va evolucionando y se convierte en una ciencia específica ciencia de seguridad o ciencias policiales que le llaman en muchos sitios y por lo tanto la seguridad nace es patrimonio del estado el ejerce el estado mediante su policía y la constitución española y la mayoría de las constituciones de esta obligación y derecho que tiene el estado de proveer seguridad a todos los ciudadanos allá donde estuviera en el territorio pues y se meten por necesidades específicas básicamente económicas de bueno se da participación a una seguridad que se pagan los que necesitan esa parte de seguridad extra que piden por ejemplo yo tengo yo soy ciudadano pago mi impuesto y tengo derecho a mi seguridad y entonces de repente pongo una fábrica y me roban y quiero que también me cuiden mi mi fábrica que es con la que yo estoy ganando dinero entonces lo que no es muy coherente es que todos los ciudadanos paguen la seguridad que necesita mi fábrica la pagaría yo entonces ¿cómo? una seguridad privada pero una seguridad privada que depende está intrínsecamente relacionada con la seguridad pública necesariamente auxilia y complementa esa seguridad pública digamos que en principio lo que parece un derecho de rico que es tener seguridad privada se convierte en un derecho de resto de los ciudadanos porque cuando un centro comercial pone seguridad la está pagando todos los comercios y se está beneficiando los ciudadanos que pasan por allí y ven que hay seguridad y se sienten tranquilos porque ve un vigilante patrullando y de alguna manera está realizando de alguna manera no está realizando seguridad ciudadana complementando a la policía en esa labor de seguridad ciudadana llegando a donde no llega la policía y por lo tanto pero lo que tiene que llegar es el orden y la ley y la seguridad privada se conecta con la seguridad pública y pone a disposición de la ley a los ciudadanos y los conocimientos de lo que está ocurriendo en materia de legal bien ¿por qué digo todo esto? porque hablo de que tiene que tener una misma raíz la seguridad y en un momento dado la seguridad tiene dos bifurcaciones la seguridad pública que es para todo para esa fábrica también pero cuando se necesite no de una manera regular y la seguridad privada por lo tanto pero que la raíz es la misma por lo tanto las necesidades son las mismas por lo tanto lo único que hay la diferencia es una subordinación una complementación de la seguridad privada a la seguridad pública allá donde estuviera básicamente a la seguridad del estado o el civil policía nacional pero también a las otras administraciones policiales porque la ley policía lo regula de esa manera y también pero es necesario ese tipo de seguridad el training táctico no viene exclusivamente para hablar de seguridad privada viene para hablar de seguridad lo que pasa es que queremos llenar un hueco importantísimo que hay en materia de conocimiento en materia específica de seguridad privada que digan la verdad de las cosas porque en seguridad privada existe mucha documentación pero a nivel de consultoría a nivel de directores de seguridad a nivel de gente de unos conocimientos elevados informáticos en fin pero ¿dónde está la información? ¿dónde está el aprendizaje del 89 o si no 90% de la seguridad actual? ¿qué es el vigilante que patrulla encuentra y se encuentran los problemas? ¿quién enseña a ese vigilante? ¿quién enseña a ese patrullero? ¿cómo se le dice que tiene que hacer las cosas? ¿qué medios tiene que proveerse? ¿a dónde tiene que solicitar esos medios? pues training no viene a ser ni mucho menos ni con sedicato viene a ser una especie de librería de seguridad estamos hablando incluso de si tenemos oportunidad realizar cursos gratuitos para que puedan acceder los vigilantes y adquirir ciertos niveles de conocimiento y ya veremos hasta dónde podemos llegar a la hora de avalar esos títulos y que les sirva de currículo en su currículum en su conocimiento o exposición de conocimiento yo pienso que el que training de seguridad viene en un hueco que no existe que no existe no hay nadie y sobre todo viene con una con una voluntad de decir cómo son las cosas realmente y no puede venderte un texto para que tú me lo compres y de muy buena sino venderte un texto lleno de contenido que te va a valer para hoy y para mañana y lo puedes mantener en cualquier debate con cualquier persona ayer mismo me estaba hablando le digo cómo están las cosas me estaba hablando de un señor mi amigo Jiménez que es un vigilante veterano de seguridad que de vez en cuando me whatsappea me decía y es que este hombre de protección civil este hombre de protección civil que dice que es policía me ha venido debatiendo de que los policías los vigilantes de seguridad no detenemos que los vigilantes de seguridad retenemos y estamos en 1921 perdón en el 2021 eso es de 1980 esas cuestiones esas dudas esa incertidumbre es de 1980 que todavía bueno había mucho y eso que tenía carácter de autoridad pero todavía existía mucha incertidumbre en ese sentido pero estamos en el 2021 sabiendo que hasta un ciudadano normal y corriente puede tener circunstancias determinadas cómo se le puede decir un policía que dice que policía a un vigilante que puede tener claro si esos vigilantes son los que tenemos imagínate el debate con un señor pero si esos policías son los que tenemos imagínate el debate un señor vigilante de seguridad que sabe lo que tiene que hacer se tiene que callar la boca porque uno que dice que es policía le está diciendo que no tiene capacidad para detener pues claro si le digo la verdad le faltó respeto que me decía este hombre mejor me callo y ya no sigo porque ya no hay debate claro esas verdades son las que son las que hay que decir y hay que decir en las caras y si un señor vigilante de seguridad me hablaban también de mi policía bueno mi vigilante me comentaba mire usted socorro eso no tiene que ser como usted dice porque yo estando de servicio llamé a la policía se presentó allí policía nacional y me dijo que que no estaba bien hecho que no podía yo detener a esa persona que no había causa suficiente y que le quitara inmediatamente los grilletes a la persona esa porque eso era una ilegalidad y que me dice usted lo que te estoy diciendo es lo que te ha dicho el policía vamos a ver una cosa tú después de esa intervención fuiste detenido fuiste acusado de detención ilegal no pues aquí ocurren dos cosas uno o que el policía ha cometido prevaricación porque no ha cumplido con su fusión porque si tú has cometido una detención ilegal su obligación es detenerte a ti por lo tanto si no lo ha hecho ha prevaricado o será que ha ocurrido la segunda opción que la detención está bien hecha y que el policía simplemente le falta conocimiento claro eso hay que irlo traduciendo y decírselo a los vigilantes de seguridad a los policías también mis compañeros los policías también porque simplemente existe un desconocimiento importante de los policías respecto a la función de si no se enseña en las academias como debe enseñarse no hay tiempo suficiente para enseñar hay muchas materias demasiadas materias y no hay tiempo suficiente y luego nos encontramos con los debates diarios lo que se siguen ahí todavía hay gente que habla que es como todas las cosas yo cuando tenía 30 años me acuerdo que escuché una conversación de una señora que le decía pero bueno y voy a denunciarlo porque el policía se lleva la pistola a su casa la señora se acaba de enterar que el policía nacional se lleva la pistola a la casa y lo iba a denunciar fíjate la ignorancia de la señora esa respecto a la policía su condición de policía la posibilidad de llevarse o no llevarse el arma su condición de estar 24 horas de servicio allá donde se hallare y en cualquier tiempo y forma y lugar y le sorprendía somos unos grandes apasionados de la seguridad rodeados de unos grandes desconocedores de la seguridad si, si, si la verdad que interesantísimo pues y la verdad y la pena es que aún todavía queda gente con ese tipo de ideas todavía sigue habiendo esa enseñanza casposa y antigua todavía queda un poquito pero bueno bueno recordado también ahora que estamos hablando de que es el intáctico pues me ha venido también a recordarles una cosa que es que bueno ha habido cambios también en lo que es el canal de Youtube de Orlando Profesor apasionados ahora de la seguridad por esa idea que no que tú decías antes aquí es un canal hecho pues para los apasionados de la seguridad por supuesto yo soy consciente que no a todo el mundo le interesa este canal sino solo los que son apasionados pues de esta profesión entonces aparte de los suscriptores que pueda tener o no el canal hemos querido porque ya que Youtube nos da la oportunidad de hacer miembro al canal entonces pues aquí era para enseñarles un poquillo el botón de miembro que es este de unirse le pueden dar sin problema que no pasa nada cuando a usted le dan al botón de miembro y aquí simplemente pues le sale tengo el volumen quitado una presentación de lo que son los miembros y las categorías de miembros que hay que es el de bueno pues el apasionado el gran apasionado o el mega apasionado y esto venía a colación con lo de la formación si le damos al gran apasionado pues los que son miembros y son grandes apasionados van a tener pues consultorías videoconferencias incluso podrán ser invitados a participar en algún coloquio abierto que hagamos y que pueda incluso participar como invitado especial y sobre todo es importante para aquellos que le interese que sea apasionado que le interese la carrera que quiera progresar pues dentro de la profesión pues aquí pues tendrán cursos de formación muchos de ellos son gratuitos otros van a ser de pago pero con una cuota pues más barata para todos los que sean los grandes apasionados y por supuesto tendrá exclusividad a cursos que hemos realizado en vídeo que sólo serán simplemente como ya están pagando esa cuota mensual pues simplemente pues ellos serán los únicos que tengan acceso a esos vídeos de de formación y al gran apasionado pues también tendrán otro tipo de ventajas que son las de poder acceder a vídeos específicos donde se va a profundizar en aspectos determinados de lo que es la seguridad pero que sólo podrán disfrutar los que son esos gran apasionados y luego está pues el primer nivel que sería el apasionado donde también tendrá pues digamos que no sólo vídeos sino va a tener material inédito que iremos colocando en lo que es también la pestaña de comunidad que es esta que está aquí si le damos aquí a la pestaña de comunidad aquí nosotros pues vamos a ir pues poniendo noticias y en fin pues algunas cosas imágenes inéditas y en fin pues cosas que son algunas son abiertos para todos los suscriptores y otros pues simplemente pues para los apasionados o sea ya habrá material que otras personas los suscriptores no podrán ver porque bueno es una referencia pues para lo que son los que son se hacen miembro y están ahí bueno pues simplemente quería hacerle este comentario por si ven ese botón de unirse pues para que sepan que sepan todos pues lo que es una oportunidad más para participar y colaborar y hacernos engrandecer por aquello que comentaba te comentaba a ti como comentaba algún compañero la única manera de hacernos oír es gritar fuerte gritar fuerte en las redes es tener muchos suscriptores entre más suscriptores exista entre más gente pertenezca al grupo más elevada es nuestra voz y más sitios llegamos y más atención nos pone porque ya sabe que el miedo hoy día es a la gente que es seguida por mucha gente esperemos que el grupo sea seguido por mucha gente y efectivamente que bueno que llegue a muchos sitios y que nos hagan caso que le vean venir un poquito el lobo y nos hagan caso pero claro para eso tenemos que contar con muchas personas y desde aquí insto animo a todos los que me conocen y cree en lo que yo he sido durante tanto tiempo y en lo que la palabra mía he mantenido durante tanto tiempo para darle una vez más palabra de que esto es una cosa seria es una cosa importante y lo está haciendo por persona seria no tan importante pero por persona seria muy conocedora del asunto y con una ilusión grande puesta para llegar a todos los huecos donde hasta ahora no se ha llegado y pienso que podemos llegar es muy importante eso lo que ha dicho de gente de escritores de convertirse un poco en mecenas y colaborar de manera activa y por supuesto beneficiarse con estos vídeos con esta información específica que tendrá las personas que pertenezcan por supuesto es normal es bastante normal que sea de esta manera porque un beneficio tiene que tener por ser una especie de súper apasionado de la seguridad si bueno nosotros llevamos tiempo dando valor porque la idea de este canal era dar valor llevamos más de un año haciendo vídeos y dando valor y bueno pues también hay que reservar algunas cosas porque también llevan costos y material y en fin no es nada gratis en la vida pues para que sean grandes apasionados o los apasionados o los mega apasionados y que quieran pues en fin pues profundizar más en lo que es la la este mundo este campo de que es la la seguridad así que bueno yo creo que no sé si nos queda algo más que comentar ah sí una cosa importante que es el próximo coloquio el próximo coloquio abierto que lo hemos decidido hacerlo en directo para que puedan participar también esto de leer el chat y demás y comentar hemos activado también el super chat y bueno pues para que todos puedan en directo pues hacer los comentarios ya vemos como estamos aprendiendo en esto también en hacer los directos a ver si mejoramos para el próximo y divido un poco las tareas para que uno puedan estar pendiente del chat y atender los comentarios pero bueno vamos a a impulsar lo que son los directos con en principio con el coloquio abierto y ver la opinión y la colaboración de todos así que es un momento para recordarles que se suscriban al canal para que les llegue el aviso cuando hagamos también pues los directos y bueno yo creo que hasta aquí hemos llegado ¿cuándo va a ser? ¿te viene fecha el directo? si en principio estamos estamos en dudas de si va a ser el 23 el próximo sábado 23 de este mes ¿vale? pero estén expectantes porque no estén atentos porque no sabemos exactamente primero va ganando la fecha del 23 pero como queremos contar con los mejores y contar con los mejores es contar pues con como hemos estado hasta ahora pues con representantes y miembros de plataformas o de asociaciones profesionales pues para que en fin pues también pues para que ver otros aspectos distintos ¿no? de lo que cada uno de la seguridad y entonces pues claro aquí todos trabajamos y todos somos operativos entonces pues bueno hay que coordinar un poco los tiempos para poder participar para poder bueno pues muchas gracias por estar hoy aquí en este punto de encuentro por comentarnos el lo que son estos este cuaderno ¿no? y bueno pues ya saben no se lo pierdan yo ahora mismo según vea el vídeo ya estaría entrando en la página web a ver de qué manera puedo hacerme con el con el no se olviden de dejar si como lo vamos a ir según se vayan creando los cuadernos pues se van a ir metiendo en la página web pues dejar su y suscribirse a la página web para dejar su correo electrónico para que se les pueda avisar también de cuando según vayan saliendo pues los temarios era simplemente ese comentario bueno pues y otras sorpresas que vayamos poniendo por supuesto también sobre todo lo de las certificaciones que eso me ha gustado mucho por ahí las poderlas poderlas sacar así que bueno con mucho frío que hemos tenido hoy yo sé que hay gente que que he visto fotos por ahí Madrid sé que es un caos y bueno pues aquí en el norte hace un frío que me duele estar las manos cuando salgo a la calle no ha llegado a cuajar y a nevar todavía pero lo que es aquí en el nivel del mar pero que hace bastante frío así que pues nada vamos a ver si damos algo de calor para todos y nos vemos como siempre en otro vídeo gracias